Donde estoy, ah, donde que estoy, sigan buscando, sigan buscando, donde estoy, ajá, estoy acá arriba, vamos a ver, el guardia me dice, el guardia me dice, no puede estar mucho tiempo ahí arriba, usted tiene que bajarse, entonces vamos a hacerle caso al señor guardia, que el señor guardia está allá viendo, no, enfóquelo por favor, al señor guardia, muchas gracias, cuidado, lo vamos a hacer haciendo publicidad, bueno, vamos a bajarnos aquí, ojalá que no me caiga, porque si no, uy, Dios mío, vamos a brincar aquí, me aparezco a Spider-Man, ¿cómo? Mucha gente va a decir, oye, ese man, entonces, debería estar de... Hay muchas personas que han dicho que debería estar haciendo otra cosa de lo que estoy haciendo, pero vamos de poquito a poquito y... Ah, y ahorita me acuerdo, déjame pegar un primero, un respiro. Ya, ahora sí, estoy bien, porque me faltó un poquito de aire, porque creo que subir eso es fácil, ah, ah, hoy día estamos de aniversario, señoras y señores, tenemos dos meses, el fiando tiene dos meses, así es, dos meses, dice así la camarita, dice así, no, está haciendo con el dedito así, dice así con el dedito, y da la casualidad de que Idear también cumple meses, y cumple nueve meses, aplausos por favor, se escuchan los aplausos, aunque bueno, eso es una explosión, porque si no, exactamente, ahí mete la mano mágica, señores. Estamos de aniversario, Idear cumple nueve meses y se el fiando cumple dos meses, estamos bien bonito, y hoy día este programón va a estar, pero de lo más bacán. También está la morochera sexy, ahí había morochera sexy que estaba haciendo ese, ese, ¿cómo vendría a ser? Las fotografías para carnaval, ¿no? Estaba haciendo fotografías de carnaval, el carnavalito, ¿sí? ¿o no? ¿sí? Ah, ya, es que no me dice nada, pues estoy preguntándolo y no me dice nada, si sí o si no, me dice no, me dice sí. También tenemos otra vez, oh, Dios mío, este mande el Chucky que no nos deja tranquilos, no, el Chucky va a estar caminando por ahí nuevamente, molestando la paciencia, pero esto se vive aquí, señores, solamente en Selfieando. Hola, soy Agustín Belfort y les mando un saludo para todo Idear, la mejor productora audiovisual. Chau. Cecilia, no puedo estar lejos de ti. Ay, no, Hernán, olvídalo. Espérame, espérame, por favor. Publico lo que quieras, dime qué quieres que haga. Estoy vuelto loco, me encanta. Un saludo muy grande a toda la gente de Ideart en Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por este espacio. Les mando un beso y un abrazo muy grande y espero que estén muy bien por ahí. Gracias. ¡Gracias! 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 Música Ahora vamos a ver un temita de la morochera sexy Ustedes van a opinar y ustedes van a comentar que tal esas fotos de carnavalito Creo que me voy a sentar a ver un ratito, a ver que tal, como le califico Si le califico con 10 o le califico con... ¿Con cuánto podría calificar? No sé, ahí vamos a preguntar, vamos a conversar un ratito con producción Vamos a ver un poquito de lo que fue la morochera sexy y carnavalito Hola chicos, soy la morochera sexy En este momento me encuentro aquí tratando de ver como estas fotografías que salen ahora, lindísimas Vamos a ver, vamos a ver, síganme Vamos a ver, estamos aquí con Angelito, nuestro fotógrafo oficial Angelito Y con mi compañero Roddy Hola, ¿cómo estás morochera? ¿Qué tal? ¿Qué tal el agua? Súper caliente, ahora que te acercaste tú Eso me gusta, me gusta, caliente Yo siempre pongo caliente donde yo voy ¿Por qué será? Porque tú eres un morocho sexy Así es Bueno, ahora que te tengo a ti cerca Obviamente la motivación va a ser mucho más grande Para hacer una sesión súper súper prendida, fuerte Todo por ustedes Y acompañado siempre de la morochera ¿No? Sí, esta sesión fotográfica está increíble Bueno, ahorita le voy a mandar a una sesión fotográfica Para que la vean Que está espectacular Y que no deben perderse En este momento Nos encontramos con Angelito Y con mi compañero Roddy Angelito nos va a contar Cómo fue esa sesión fotográfica Hola Angelito Él es nuestro fotógrafo oficial Qué lindo Otra vez aquí en una Trascámara de sesión fotográfica El objetivo es hacer una temática En esta época de carnaval Yo estoy creo que ya Lleno de pura No sé cómo se llama ese Espuma carnavalera Y está Sí, está todo bronceadito Estoy que me cayó en la vista Entonces producción de la que me lanza hace rato Pero nada Espero que les guste Ya pasamos por manos de ella Ahora ya con Roddy Vamos a ver el resultado Espero les guste De verdad Gracias nuevamente Por confiar en mi trabajo Y creo que lo que más me gusta Es la fotografía Y una pasión ¿Qué tal? ¿Qué tal Roddy? Nuestro compañero ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal se portó? Es más Estuve viendo Los chicos Están súper súper Contentos con tu trabajo Tienes un excelente trabajo Es más Yo me he hecho algunas fotografías He quedado fascinada Me encanta su trabajo Angelito ¿Cómo le dio Esos tips? Esos ángulos Para que salgan Esas fotografías perfectas Bueno Te cuento que Yo no hago fotografías Hace mucho tiempo Estoy retomando Esto de la fotografía Ahora con Ideart Y bueno Con Angel Me siento súper cómodo Gracias a su dirección Creo que las cosas fluyen Y siempre con un equipo Y un elenco como el de ustedes Creo que todo va a ir súper bien Y va a marchar el éxito Como ha ido hasta ahora ¿No? Bueno Los dejo Este Sí, es verdad Siempre se chico Qué metido Parece arroz con pollo Parece arroz con pollo Siempre se mete Oye, usted solo Usted siempre está metido donde sea No, y ahorita me quiere quitar Venga, venga, venga Para acá Venga Usted que tanto Venga para acá Ese es el rogado Bueno Me despido Un gusto Con ustedes Reportó La morachera sexy Ahora Vamos a ver a nuestro amigo Chucky Que nos va a hacer reír Un poquito Con sus Asustadas 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hajajajajajaja! Ese chuki siempre hace de las suyas, ¿no? Yo también uno de estos días voy a hacer unos chistecitos así de asustar a la gente, pero tendría que ponerme algún traje... La muer... ¡No, no! ¡Qué muerte! ¡Ni que ocho cuartos! ¡No! ¡Uy, Dios mío! No, 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 Dios, por pregúntame... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ven esa vaina! ¡Yo no leí de morchera! ¿Que quieren asustar de contigo? ¡Ay, no! ¿Por qué la molesta así, señor productor? ¡Qué vaina! Yo no fui de morchera. ¡Ven eso, señor productor! Bueno, en todo caso, hoy vamos a recordar un poquito de lo que ha sido selfieando. Una etapa súper buena, no solamente como parte ideal, sino también personal, que me ha ayudado bastante, de salir de una etapa... Bueno, básicamente ya esto de YouTube, creo que si muchas personas se acordarán de lo que hacía en tiempos pasados, ¿no? De lo que hacía de... El oso gigante. Mi amigo, el oso gigante, que... Mi mejor amigo es un oso gigante. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema. Y hemos retomado nuevamente YouTube y hemos regresado a YouTube, porque lo que se va, regresa y con más fuerza, señores. Decía, sí, a ti te digo, a ti, tú que me estás viendo. Nada de que, ay, sí, ya él murió, ya es pasado. ¡Nada! Aquí estamos de nuevo, pisando fuerte. Ay, me dolió la pierna. ¡No es mentira! Vamos a recordar un poquito de lo que ha sido nuestra etapa en selfieando, gracias a Idear Producciones. Si usted quería enterarse todo lo que está pasando detrás de cámara, pues ahora se va a enterar en Selfieando. Si me dicen fotos alegres, muecas, divertidas, saltos, ya, por ahí, nada. Como patita en piscina. A ver, ¿cómo es? Algo diferente. No, este jugo, este jugo, a ver. ¡Esta es una rata, pollo! No sabe cómo, entonces vaya, pregúntelo, vaya, pregúnteles. Dicen que ya, ya, rape en la piscina, ya, tranquilo, normal, tranquilo. Sí, lo prometido es deuda. Él no se va conmigo a la piscina, así que, por favor, cojan los micrófonos. Rápido, este sencillo, señores. Esto, miren, miren, vamos a sacar rápido, este, así. Ponimos acá, nos sacamos y a la cuenta de tres nos tiramos. A la cuenta de tres, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. ¡Ya lo pego! 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 Señoras y señores, desde el teléfono, viendo acá lo que está pasando todo. YELaughs Vamos a cogerlo... ¡Gracias por acompañarnos en este programa! Y recuerden, mucho ojo porque el de arriba los está viendo. Así que puértense bien, nos vemos en una próxima oportunidad. esto es selfieando